Los beneficios de estudiar online son muchos, sobre todo lo que es la comodidad, uno más o menos armando sus horarios en función de lo que tiene que hacer, pero en lo personal voy a destacar el tema de la continuidad, de que uno puede seguir estudiando a pesar de las circunstancias. Es que puedes estar en cualquier parte del mundo, igual puedes pasar las clases, y también que es el hecho de que estás en la comodidad de tu casa. Nos ha brindado la oportunidad de organizarnos de una manera distinta, de explorar este mundo de la educación online con profesores muy capacitados. Yo creo que las ventajas de estudiar online son la autodisciplina que te toca desarrollar, así como la facilidad de estar en cualquier lugar del mundo, poder seguir aprendiendo y encaminándote hacia tus sueños. Lo que me ha permitido realmente es combinar mi trabajo con los estudios, y estoy muy contento porque la metodología es muy buena, he conocido muchos compañeros alrededor del mundo, y la verdad que los profesores también son excelentes. La productividad. Cuando tú te sientes cómodo, creo que ahí es cuando das al 100%.